El gobernador tradicional de la etnia Cucapá de Sonora, Alfonso Tambo Ceseña, manifestó que realizan un esfuerzo para lograr el rescate y la preservación de su lengua materna. En Sonora habitan alrededor de 60.800 hablantes de las nueve lenguas indígenas consideradas autóctonas de la entidad, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Con información e imágenes de Juan José Romero, corresponsal en Sonora, Notimex.